del mundo, niñas, son demasiado suavecitos, son hermosas, son preciosas, son espectaculares ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video ¡Na na 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 na! ¡Miren! ¡Estoy enamorada! Paren todo lo que están haciendo porque ustedes tienen que ver este video completo Tenemos las brochas más lindas en Ideal, así como lo oyen Sí mis amores, tenemos una nueva colección de brochas en nuestra marca AM Brushes que vendemos en nuestra página de Ideal Shop y hoy les voy a mostrar el tutorial y cómo se puede utilizar cada una de estas brochas Escogí para estas brochas el nombre de Pastel Pink ¡Miren la belleza! El color está precioso Me encantaron estas brochas, llevo usándolas varios, llevo usándolas un tiempo y la verdad estoy demasiado, demasiado enamorada Como siempre nuestras brochas son amigables con el medio ambiente entonces son hechas de madera, de metal y el pelo es sintético de acabo natural Esto quiere decir que las brochas funcionan perfectamente para aplicar productos en polvo y también para aplicar productos en crema o líquidos entonces por eso son demasiado versátiles En el video de hoy les voy a explicar cómo uso yo cada una de estas brochas o los diferentes usos que les puedes dar Son 11 brochitas que son 4 para el rostro y 7 para los ojos Este set incluye este brochero precioso Tú las vas a recibir así en este orden donde yo te voy a ir explicando a medida que va pasando el video cada una de las brochas su funcionalidad para que la uso yo y otros usos que tiene Este brochero tiene una cintica para sellar y lo puedes llevar a todas partes Lo cool de estas brochas como todo lo ideal es que es demasiado práctico Entonces yo pensé en sacar unas brochitas que fueran de un tamaño muy portable por eso mira el tamaño en comparación con el blush trío Es demasiado portable, lo puedes llevar a todas partes Recuerda que los enlaces para comprar las brochas se los voy a dejar en la descripción de este video Y si tú quieres ver cómo hicimos este maquillaje precioso, sigue viendo Entonces esta es la brochita más grande Si compras tu kit te va a venir así organizadito Esta es la más grande y esta es la que puedes utilizar para tu polvo compacto Estas brochas son extremadamente suavecitas Me la voy a mostrar aquí de cerquita En la descripción de este video vas a tener un enlace donde vas a ir al blog en nuestra página web y ahí vas a poder ver la foto de cada brocha mostrándote el uso, si es que así te queda más fácil Entonces vamos a tomar la brochita Simplemente vamos a tomar un poquito de nuestro polvo compacto traslúcedo de ideal y hay varias formas de usar la brocha Por ejemplo, si quieres más cobertura, que te quede más mate la piel lo vas a hacer así a toquecitos Esta es la forma que yo más te recomiendo si la base está húmeda para que no te vaya a quedar cuarteada ni se te vaya a regar Entonces a toquecitos vas aplicando el polvo La otra forma es que si la base no está húmeda o no aplicaste de base sí puedes pasar y dando movimientos rápidos de esta forma De esta forma vas a aplicar polvo pero no va a quedar como tan impregnado no va a quedar de tanta cobertura simplemente vas a dar una tocadita y ni siquiera se va a notar Los pelitos de la brocha se adaptan súper bien Entonces miren que da para sellar en la zona de la ojera porque ellos tienen muy buen movimiento nos da para sellar absolutamente todas las zonitas de la cara Miren el tamaño de la brocha Es perfecto Ahora vamos con esta brochita que es la angular Esta es la brocha que yo te recomiendo para aplicar tus contornos Entonces vamos a usar el blush trío de ideal Vamos a tomar un poquito del contorno Y yo te recomiendo que la uses de esta forma El lado más amplio va hacia abajo y vas a ir maquillando toda esta zona Miren que ahí se va marcando y de una como la brocha es como muy fluffy y suda muy peludita nos va a ayudar a difuminar demasiado fácil Y miren que yo sigo con la brocha así de esta forma hacia arriba Entonces esta es la parte del pómulo Vamos también a aplicarla en la parte del maxilar Miren que yo continúo usándola de esta forma con la parte larga hacia adentro y lo mismo en la frente Ahora vamos con la redondita De estas hay dos muy parecidas pero vamos a usar primero la más grande y la vamos a usar para aplicar el rubor Entonces tomamos el ruborcito De esta también hay dos formas de utilizarla La puedes utilizar así o la puedes utilizar así a costadita Ensaya a ver cómo te gusta más a ti O puedes aplicar así y después difuminar así o al revés Entonces simplemente ensaya a ver cómo te gusta más Recuerda siempre tomar las brochas desde la parte de abajo para no ejercer mucha presión y que no te vaya a quedar el maquillaje demasiado marcado Lo bonito del maquillaje es que resalte las facciones que resalte tu belleza natural no que te cambie ni que se vea muy marcado Entonces bueno simplemente recuerda tomar los brochitos desde abajo e ir ensayando a ver cómo te queda más cómodo a ti Si la aplicamos así a costadito a mí me gusta más porque uno tiene como más control de dónde quiere aplicar el color En cambio así puede que no me quede tan homogéneo y me va a tocar difuminar más Entonces primero aplico el color y después puedo difuminar de esta forma El ruborcito también lo podemos aplicar en la nariz en el mentón y por acá en la siena Ahora sí vamos con esta brochita que es un poco más pequeña está espectacular Esta brochita la podemos utilizar para aplicar el iluminador Como muchas veces sí nos gusta que el iluminador sea más potente entonces esa sí la vamos a acostar y vamos a tomar bastante producto Cuidado hacer eso con el rubor o con el contorno pueden quedar muy marcados y ahí es donde les digo que nos puede cambiar las facciones nos puede envejecer Entonces para el contorno del rubor tratemos que no se vea demasiado marcado Y con el iluminador bueno ya las que les gusta muchísimo si lo tomamos así a costadito y lo vamos a aplicar en la zona alta del pómulo sin venir más adentro del ojo si lo traemos mucho más adentro se ve súper raro Aprovechamos para aplicarlo aquí y miren que con la brochita así a costada trae mucho, mucho, mucho más pigmento También lo aplico en la nariz en el puente en el arco de cupido y ahora vamos con las siete brochitas que son para los ojos Entonces voy a ir de mayor a menor Primero vamos a utilizar esta que es una redondita en realidad son dos redondas para difuminar y vienen dos planitas pero que también son muy peluditas que también nos pueden ayudar a difuminar pero estas son más para aplicar color pero su forma y la densidad del pelo nos ayudan también a difuminar entonces por eso me encantan estas brochas son súper versátiles Entonces la grandecita redonda la voy a utilizar para crear una nueva cuenca para hacer el tono de transición y voy a utilizar la paleta Terra voy a tomar el tono arena que es un tono café mate claro Miren cómo se ve la brochita con el color y recuerden que la vamos a tomar desde abajo Con el pincelito hacia abajo voy a empezar a ponerlo arriba en la cuenca La cuenca, si yo abro el ojo se debe ver Lo aplico arribita de la cuenca y me gusta hacer algo y es traerlo hacia esta zona de la nariz y este tono me puede servir como el contorno Bueno entonces voy a aprovechar con este pincelito y me voy a hacer el contorno de la nariz Ahora voy a tomar esta otra que es la plana larga Hay dos planas Bueno en realidad hay tres bueno hay cuatro planas de diferentes tamaños Esta es la más grande y también es peludita Esta además de ayudarnos a aplicar color también nos ayuda a difuminar un poquito Me encanta esta brocha Entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar el tono petunia Miren cómo se ve la brochita y lo voy a aplicar a toquecitos aquí en la esquinita del ojo Entonces miren que si yo la pongo de esta forma así tome el color y así lo estoy aplicando con la brocha acostada Entonces un truquito que les doy es que después de haber aplicado el color la brocha nos queda súper impregnada entonces podemos coger una toallita para limpiar el exceso y con la misma brochita plana podemos ayudarnos a difuminar el bordecito Vamos como que arrastrando hacia afuera para que se una con la sombra que habíamos aplicado anteriormente de transición Listo, ahora me voy a adaptar esta que la voy a usar de última para difuminar todo que me quede súper bien bonito súper bonito y voy a tomar esta que es la planita que le sigue a la otra que miren que también es peludita y voy a tomar el tono coral A coral lo voy a aplicar acá al inicio del ojo también miren que lo aplico dando toquecitos para que se adhiera súper bien al párpado En este momento voy a volver con esta que es la brochita plana grande y voy a difuminar un poquito a petunia de afuera hacia adentro porque cuando acabé de poner coral como que me manchó esa parte entonces quiero que vuelva la oscuridad a esta zona y que me quede bien difuminadito Ahora me voy a hacer un delineado con un lápiz negro en toda la línea del agua y voy a seguir a utilizar este pincelito este es el angular que es planito, preciso y voy a tomar el tono onyx que es un negro mate súper negro, súper potente si buscas un negro potente este es lo voy a aplicar con mucho cuidado aquí en la línea de pestañas inferior Este tipo de pinceles angulares precisos sirve para aplicar color acá en la línea de las pestañas porque es muy preciso también nos ayuda a hacer delineados difuminados o sea tú te delineas con un delineador en gel y después pasas con este pincelito con un poquito de sombra negra y empiezas a difuminar y eso se ve espectacular si tienes mucha precisión este tipo de pincel también te ayudaría a hacer el contorno de la nariz pero tienes que ser súper precisa para que no te vaya a quedar torcido Ahora voy a tomar este pincelito que es plano pero no es tan delicadito como este y este lo voy a usar para aplicar una sombra metalizada a toquecitos la aplico acá encima de donde tenía coral Como les mencioné al principio del video estos pinceles son de fibra sintética de acabado natural o sea que funciona bien para productos en polvo productos en crema productos líquidos y este pincelito también te puede ayudar a aplicar muchísimo color o sea esto arrastra demasiado color si quieres hacer un pop de color por ejemplo acá en el lagrimal te va a funcionar perfectamente o si por ejemplo necesitas cubrir un grano directamente una manchita también te sirve para aplicar un corrector muy preciso sobre la piel Ahora vamos a utilizar este que es el más pequeñito de todos es súper preciso y vamos a utilizar el iluminador y lo aplicamos en el lagrimal a mí me encanta como se ve este efecto de iluminador en el lagrimal me parece que se ve hermosísimo y también lo vamos a aplicar aquí en el hueso de la ceja que también me parece que le da un acabado súper bonito al look de los ojos y por último vamos a ir con este pincelito que es el redondito el menos grande y vamos a ir con el tono arena para lo que vamos a hacer si me gusta aplicarlo de esta forma o sea las punticas del pelo y primero vamos a difuminar por acá vamos a hacer que todo esto como que quede homogéneo que se unan todas las sombras y eso también nos ayuda a difuminar las esquinas para que todo quede bien bonito y ahora lo voy a aplicar acá debajo del tono negro para difuminar un poco para que me abra un poquito más la mirada porque si lo dejamos muy preciso el ojo se puede ver pequeño en cambio si difuminamos un poquito esto nos abre un tris más la mirada y obviamente el look se ve mucho más bonito y bueno mis amores espero que les haya gustado muchísimo este tutorial la verdad este maquillaje wow quedó demasiado lindo espero que lo hayan amado espero que lo recreen con nuestras paletas y nuestras brochas anímense a pedirlas que están demasiado bonitas ustedes no saben todo lo que he trabajado por estas brochas ha sido muy muy difícil ustedes saben que mi marca AM Broches son de cosas importadas que cosas que no se hacen en Colombia porque la de Ideal Cosmetics son maquillaje hecho 100% en Colombia en cambio AM son cosas importadas que de ninguna forma se pueden hacer en Colombia o sea no existen fábricas que lo hagan por eso yo les importo y ahora está supremamente difícil el tema de las importaciones por eso les pido el favor que me apoyen que nos apoyemos apoyen a la marca para que sigamos creciendo para que yo pueda seguirles trayendo cositas demasiado cool y enseñándoselas a usar entonces si tú quieres adquirir estas brochitas las puedes hacer en nuestra página web idealshop.com.co igual te voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario en nuestra página web todos los pagos son demasiado seguros recuerden que yo pongo la cara siempre yo me hago cargo de todo tenemos todos los medios de pago tarjetas etcétera incluso puedes pagar contra entrega en casi todo Colombia recuerden que solamente estamos en Colombia pero puedes pagar contra entrega entonces tú haces tu pedido y solamente tienes que pagar cuando llega a tu casita súper seguro si no te adaptas a ninguno de estos métodos de pago también puedes escribirnos al WhatsApp que también te voy a dejar el link en la descripción para hacer una transferencia por Banco Colombia Neki o David Plata supremamente fácil o si tú quieres pagar a cuotas también estamos en un marketplace que se llama luego pago.com y ahí puedes pagar con medio de pago si es de crédito también te vamos a dejar el link en la descripción de verdad espero que se hayan antojado esas brochas son lo más suave del mundo niñas son demasiado suavecitos son hermosas son preciosas son espectaculares yo por ahora me despido les mando un besito enorme nos vemos en el próximo video recuerden suscribirse si aún no lo han hecho y también me encantaría que siguieramos conectadas por eso tengo mis redes en Instagram en TikTok en Facebook estoy como arroba andreamesamecap subo videos todos los días mi cuenta personal es arroba andreamesate allí subo foticos de lifestyle y viajes y obviamente la ideal que es arroba idealcosmeticsco también te recuerdo que yo soy maquilladora profesional hace más de 6 años y creé un curso de maquillaje profesional social en la descripción de este video también te voy a dejar el enlace para que tú vayas veas el programa y si te animas te inscribas conmigo puedes aprender a hacer una maquilladora profesional ahora sí me despido te mando un abrazo lleno de buena energía y nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias!